Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy bien hasta que te veo, porque yo sé que me vas a interrumpir. No, si tú supieras que hoy vengo en otra onda, hoy voy a que usted haga lo que usted desee. No, pero ya... No me diga que con Marietta otra vez, porque ya Marietta... No, no le voy a cantar Marietta, porque ya estoy decidido a que usted nunca me la va a dejar terminar. Porque usted lo que tiene en la cabeza son muchos malos pensamientos. No, no, para nada. Si usted tiene esa cabeza podrida, y por eso le voy a hacer adivinanzas. A mí las adivinanzas sí me gustan. Una canción con adivinanzas. Nada, las adivinanzas son bonitas, me gustan. Pero en un solo sentido. Ok, vamos con la primera. A ver, dígame. Música maestra. Empiécense y termine en O. Adivina, adivinador. Está arrugado y lo llevo atrás. Adivina, adivinador. Empiécense y termine en O. Adivina, adivinador. Está arrugado y lo llevo atrás. Adivina, adivinador. Ese es el mal pensador. Muchacho, muchacho, ni termine que ya lo adiviné. Me volviste a quitar, me volvió a quitar el micrófono en la adivina. Usted no escuchó lo que usted estaba cantando. Usted no escuchó a la muchachita que hasta le dijeron mal pensador. Ellas están diciendo adivina, adivinador. Y después le dijeron... Repita la última frase que usted dijo. Empiécense y termine en O. Ajá. Es arrugado y lo llevo atrás. Ese es el... ¿Quién es? El codo mal pensador. Es el codo arrugado y lo llevo atrás. Empiécense y termine en O. ¿Puedo seguir cantando? Sí. Por favor, me vas a sacar de quicio. Me pido mil disculpas, mil disculpas. Cállese. No lo interrumpo. Música arrugado. Se mete seco y sale mojao. Adivina, adivinador. Y cuando sale huele a pescao. Adivina, adivinador. Se mete seco y sale mojao. Adivina, adivinador. Y cuando sale huele a pescao. Adivina, adivinador. Ese es el... Mal pensador. Chico, me lo volví a contar. A mí me gusta el final cuando ya dicen mal pensador. Chico, porque eres un mal pensador, ¿tienes la cabeza podrida? Se mete seco y sale mojao. ¿Qué chico? ¿Qué es lo que se mete seco y sale mojao y cuando sale huele a pescao? No, no sé, no sé. El buzo. Un buzo. Se mete seco y sale... Tú tienes la cabeza podrida. Voy a terminar. Arronte, por favor. Perdón, mire, mire. A ver si puedo terminar. Perdón, mire. No lo interrumpo más. Ahora sí, ya. Miren. Si quieres me voy del estudio. Vaya, me voy, me voy. Ya. Ya, en serio. Yo me voy. Ahora sí puedo terminar esta canción, por favor. Arronte. Música. Abre la pata, mete la cabeza, adivina, adivinador, y hasta la vista se te endereza, adivina, adivinador, y hasta la vista se te endereza, adivina, adivinador, malpensador. Y no me deja cantar salado. ¿Qué? ¿Qué? No me mire así, no me mire así. Abre las patas, mete en la cabeza, y hasta la vista se te endereza, los espejuelos, malpensador, espejuelos. Abre las patas y entro, me voy, con música me voy. Es verdad. Y Carlos Otero es un malpensado, adivina, adivinador, y no me deja cantar salado. Y se va, se va, se va.